Que te anoten las puertas. Con el cero, revisás el mapa. Rodrigo. Con el cero, revisa el mapa. Cero, Rodrigo. Cero. Muy bien. Mirá bien el mapa, Rodríguez. Con el seis, vas para la derecha. Puedes seguir buscando. Para con el seis. Con el cero, revisa el mapa otra vez. Bueno, fijate, por ahí te falta un poco más. Con el seis, seguí buscando. Con el cero, ¿podés revisar otra vez? Última. Sí, la última vez. Apretá el cero, apretá. Si te parece que está la puerta, entra, mandate ahí con el... Dos. Gracias, gracias. Me avisa Rodrigo cuál es el número de cosas. Claro, claro, claro. Seis. Seis. No. Seguí. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Pájame el volumen de la tele, Rodríguez, dale. Va, bajá el volumen. Cuatro. Va, bajá el volumen. Por favor, por favor. Por favor, se dice. Va, bajá el volumen, por favor. Ah, pero está enseñando la madre. Con el cero, revisa el mapa. Aguanta que se va solo el mapa, tranquilo. Con el seis, va para la derecha. Muy bien. Podés revisar el mapa otra vez. Si te parece que esa es la puerta, entra con el dos. Si no, bueno, me quedo. Puerta número cuatro. Anoten las puertas, eh. Cero. Mirá, no. Rápido. Cero. Cero. No, no, pará. Ahora quédate ahí, eh. Una vez sola apretá, Rodríguez, dale. Cero. Ahí está, bueno. No, cero. Dos. Wow. Me voy a caer con los ojos de mi luz. No, si estabas apretando vos dos veces los botones. Eso, tranquilo. Cuatro. Ocho. Estás escuchando por la tele, Rodríguez. Con el cero, revisa el mapa. Si te parece que esa es la puerta, entra con el dos. Si no, busca otra. Puerta número cuatro, la tercera también. Cuatro. Cero. Cero. Cero, cero, cero. Cero. Cinco. Dos. Seis. Cero. Cero, cero. Cinco. Pará, pará. Cero. Apretá primero el cero y después el cinco, dale. Cinco. No, Pedro. El seis, el seis. Quédate ahí. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Quédate vos. Ponete las pilas. Tiene que rescatar a Ili. Buen, loco. Vamos a ver el punta. No, me parece que no. Pero bueno, tranquila. Dale. Escuchame a mí, bajen el volumen de la tele, por favor. Dale, Jessy. Con el cero, revisa el mapa. Muy bien. Ahora, con el cuatro, va a salir a la izquierda. Con el cero, revisa. Puedes seguir buscando. Seguí buscando, si querés. Con confianza. Se mandó por la puerta número uno. Cero. 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 Dos. Cuatro. Cinco. Voy a caer. Uy, yo te caí. Cuatro. Cinco. Otra puerta. Cero para revisar el mapa. Muy bien. Con el cuatro, va. Y a uno. Y lo sigo revisando. Con el cero, podés volver a revisar el mapa. Con el cero, revisar. A ver si un poquito. Bueno. Con el cuatro, vas para la izquierda. Con el cuatro, vas para la izquierda. Te mandó. A la puerta número ocho. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cero. Cero. Cuatro. ¿Va todo bien, Jessy? Sí. Muy bien. Cinco. Ocho. Uno. Más rápido. Ponete la pila, que hay que rescatar a Ili. Ocho. Ocho. Con el cero, revisar. Con el cuatro, vas a la izquierda. Con el cero, revisar otra vez. Si te parece que es la puerta, podés ingresar. Cuatro. Puerta número siete. Seis, seis. Seis, perdón. Gracias. Cinco. Cinco. Te voy a caer. Estamos disuciendo la puerta. Bien. Cinco. Ocho. Seis. No. Qué lástima. La gente que hizo este pedido se quedará con hambre. Jessica. Ayúdame. Vamos a ir a los ovejeros, Paula. Es que es un perro. A ver. Aposo, fue. Ocho. 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 Muy bien. Reavisar el mapa por última vez. Si podés. A ver si. Si te parece que es la puerta, loco, mandate con el dos. Puerta número ocho que te anoten, ¿eh? Cuatro. Cero. Cero. Seis. Uno. No, no. No, no. Seis. No, no, no. Ay. Podés que... Ponete las pilas que hay que rescatar a Irini. El seis. Seis. El seis. Seis, seis, seis. El cuatro. Seis, seis. Me voy a caer. No, vas a pelear el cuatro. No, no. Está bien. Nico. Sí. ¿Levantaron otro teléfono en casa? No. Preparate con el ocho. Ocho. Pará, pará. Ese es el cero apretaste ahí. Ahora cuando te aviso, apretá el cero y el ocho. Dale. Muy bien. Cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahora. Tranquilo, Nico. Tranquilo. Aguantá. Pará que el mapa se va solo. Pará. Con el cuatro vas a la izquierda. Podés revisar el mapa otra vez. Si te parece que es la puerta, entrá con el dos. Si no, seguí buscando otra. Puerta número siete. Apretá el cuatro. 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 Me voy a caer. Cuatro. Ocho. Cuatro. Cero. Pará, ¿eh? Cero. Seis. Vamos a ver la última puerta. Con el cero revisas el mapa. Pará, pará, tranquilo. Con el cuatro vas a la izquierda. Muy bien. Cuando te parezca que sea la puerta, entrá con el dos. Se mandó por la seis. Cuatro. Cinco. Cinco. Olé. Olé. Prepárate con el ocho. Atento. Ocho. Ocho. Cero. Cero. Seis. Bato, tranquilo, Nico La última puerta se eligió mal, Nico No era la 6 esa puerta Planeta de la Gruta Voy a revistar el mapa por última vez Cuarta número 6, anoté 8 Está puerto Cuarta número 7 Preparate con el 8 8 2 5 4 4 Ahí Cuarta número 7, la tercera Ocho Cero Vamos bien, vamos bien 4 Hay una pista por ahí Vamos a ver Vamos a ver Primer puerta, ¿cuál fue? Segunda puerta, ¿cuál fue? Tercera puerta, ¿cuál fue? Muy bien Así fue Así fue Bueno, vamos a ver el puntaje, ¿te parece? Vamos, vamos Que tal no, vamos a ver el Gracias.